La educación en Colombia se está transformando. En el último año se han entregado cerca de 20.000 equipos tecnológicos que han hecho parte de las aulas de clase con contenidos para educar. Chévere es porque uno puede aprender las cosas que uno no ha aprendido y uno comparte la experiencia con los demás. Con esta iniciativa se beneficiarán pequeños de todos los rincones del país, además de ser una herramienta que fortalecerá la educación. Vamos a distribuir en 903 sedes educativas del territorio nacional, donde vamos a impactar a más de 100.000 estudiantes y docentes. La entrega será liderada por el Ministerio de las TIC a través del programa Computadores para Educar. Estos equipos estarán cargados de experiencias para aprender. Los equipos vienen precargados con más de 50 contenidos educativos, los cuales van a enriquecer a los docentes para que puedan así transmitir a los estudiantes todo ese conocimiento. Transformar el aprendizaje en todos los rincones del país es la meta.